¡No, que no! Seguidores de Tráfico ZMG, pues ya comenzó la marcha por el orgullo LGTBI más de aquí, de la Minerva, parten. Y después de dar una vuelta a la rotonda, pues continuarán por López Mateos para dar vuelta a la derecha en Avenida Hidalgo hasta el centro de la ciudad, en la Plaza de la Liberación, donde terminará esta marcha. Para esto se han dispuesto alrededor de 150 elementos de la policía tapatía para salvaguardar el orden. Y bueno, pues esta marcha promete ser una marcha tranquila, una marcha en paz. Toda la gente se ve muy contenta, muy feliz, y es tu caso el estar aquí marchando. Bueno, pues ya lo sabes, la ruta es por Avenida López Mateos hasta Avenida Hidalgo, ahí doblando a la derecha hasta el centro de la ciudad, donde dará fin esta marcha por el orgullo LGTBI más. En este momento vemos un nutrido grupo de simpatizantes, de adeptos en la comunidad LGTBI más. Entonces, calculo yo que serán aproximadamente 2.000 personas reunidas aquí. Para esto, más adelante les daremos la cifra exacta. Mientras tanto, pues tomen en cuenta que ya se va a realizar el cierre por Avenida Hidalgo. Es el reporte que les tenemos aquí desde la Minerva para todos ustedes. Sigan pendientes de la información que se genera a través de las redes de tráfico ZMG. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias.